El doctor Manzur en la oportunidad de la Expolactea firmó una ley que se elevó a la legislatura para la promoción de todo lo que tenga que ver con la actividad pecuaria. En pecuaria entendemos, digamos, ganado vacuno, aves, huevos, porcino, caprino, incluso la miel, que contempla una serie de beneficios para las inversiones que se hagan en esos rubros. La línea de trabajo del doctor Manzur está clara en este sentido de generar empleo genuino y de agregar valor localmente. Y en este caso se dan estas condiciones. El propósito de esta ley es tratar de mejorar esa situación, sino reemplazarla completamente, por lo menos empezar un camino de mejora respecto de esto. En ese sentido, la ley prevé para todas las inversiones que se hagan en el sector una serie de beneficios. Nos parece que con esta serie de medidas se está dando un apoyo muy fuerte al sector. La idea es que el mercado pueda abastecerse todo lo posible a partir de industria local. Este proyecto de ley está en la legislatura. La legislatura deberá considerarlo. Si la legislatura así lo considera, la ley se aprobará tal cual está con las modificaciones que los señores legisladores crean pertinentes. Pero entendemos que es un tema sumamente importante para la provincia y que va a tener efectos benéficos a corto plazo.